Y esa imagen que están viendo ustedes ahí es la razón de nuestro programa el día de hoy. Numeral, el ciberacoso es violencia. Numeral, no lo hagas viral. ¿Por qué lo estamos haciendo aquí? Sencillo, porque tocó las fibras de nuestro corazón, tocó nuestras casas. Hoy fue aquí, mañana puede ser su casa, la de una hija, la de un vecino, la de una vecina. Y esta es la invitación, decirle no lo hagas viral y no al ciberacoso. Nuestra queridísima Ana Karina y su esposo adorado Alejandro han sido víctimas de esto. Y vamos a tocar este tema durante toda la mañana. ¿Para qué? Para que usted se tenga que evitar el problema de ver una imagen o que se lo cuenten en un programa de chismes o que usted lo empiece a volver un rumor de peluquería. A esto hay que ponerle un alto y lo estamos haciendo hoy aquí en Buendía Colombia. Sí, señor. Numeral, el ciberacoso es violencia. Numeral, no lo hagas viral. El resumen ejecutivo es que Alejandro, Ana Karina y su familia están siendo vulnerados, violentados por delincuentes. Han recibido unas imágenes que no tienen por qué estar en manos de nadie distinto a ellos como familia. Cuando ustedes buscan asesoría judicial, cuando se dirigen a la justicia, ¿cuál es la respuesta? ¿Y qué le podemos decir a las personas que en este momento están pasando por una situación similar, Ana? Pues, mira, Andrés, afortunadamente, como decía Alejandro, ahorita hemos recibido el apoyo de todas las personas porque realmente esto es un acto, como decía Mauro ahorita, de un delito. Nos están violentando nuestra intimidad, nuestra privacidad. Entonces, cuando llegó el primer correo, yo hablé con José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN. ¿Cuándo fue, más o menos? El 4 de enero. Hace rato. Y José me puso en contacto con el coronel de delitos cibernéticos de la policía. Él inmediatamente nos puso en contacto con el teniente que nos tomó el caso, la denuncia. Y lo que él nos decía es que van a rastrear estos correos porque finalmente, así como las cámaras tienen un IP y logran hackear los computadores también. Y van a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya esto escaló a la fiscalía y la idea es esa, poderle llegar a esas personas que están cometiendo este delito, rastrearlos e ir hasta las últimas consecuencias. Porque no hay derecho, y como decía acá, esto del ciberacoso no es viral, es real. No es justo que nosotros no tengamos paz y tranquilidad. Que desde el 4 de enero que llegó el primer correo, yo he estado en una angustia, en un estrés, porque día por medio nos están llegando este tipo de correos. Perdón, Anita, ahora, si a usted, señor televidente, le llega ese correo, si a usted le llegan las imágenes de Ana Karina Soto y su familia, si a usted le llegan imágenes de estas, usted está siendo parte de esa cadena de delito. Porque esas... No, si le llegan, no. La persona si las recibe no tiene la culpa, si las comparte. Si las comparte, ahí sí está cometiendo delito. Pero está siendo parte de la cadena de delito. Sí, claro. Pero si no le llegan, es decir, el tema es no compartirlas. Por eso la idea es que si le llegan, usted las elimine y no le dé compartir. Y trate de no verlas porque no le pertenecen. Alejandro, usted es... Mauro, ah, perdón. No, no, por favor. Adelante. No, iba a decir algo que es importante y es que no necesariamente tiene que ser la de nuestra familia. Exacto. Son muchas otras familias que en estos momentos no saben que están siendo expuestos. Porque esto finalmente, creo que técnicamente el nombre es un crimen cibernético. Un delito cibernético. Es un delito cibernético. Y por eso hablaba de Black Mirror, trayendo toda esta tragedia a colación. Porque hay un grupo de... Los grupos de WhatsApp tienen nombre, ¿no? Los de Telegram. De Telegram. Por donde están compartiendo las imágenes. Y esos grupos también ya están siendo rastreados por la policía de delitos cibernéticos. Y claramente los tiene la fiscalía. Nos mostraron cómo comparten los QR. ¿De las cámaras? No solamente de las cámaras de nosotros, sino también de las cámaras de otras personas y otras familias. Frente a mis hijos, por ejemplo. Se llama. Uno de ellos. Entonces, ¿en qué punto, como sociedad, a dónde vamos a llegar, no? Hay una pérdida de valores, una cantidad de cosas. Y esto de verdad es angustiante. Cuando uno descubre que el grupo se llama Frente a mis hijos, pues es muy aberrante pensar lo que pasa en la mente de otro a través del hijo de uno, ¿no? El otro tiene otro nombre. Hay otro que es... Cámaras de seguridad uno. Cámaras de seguridad uno. Entonces, al parecer, esto se activa en el momento que seguramente usted puede tener su acto privado. Y ahí la gente va, es como si fuera una especie de rating. Y allí la gente... De un reality. Como un reality en vivo. Entonces, de verdad, uno dice, de verdad, qué tristeza. Pensamos que después de una pandemia nosotros seríamos mejores seres humanos y seguimos realmente repitiéndonos. Pero hay otros que sí, hay otros que sí les funcionó la pandemia y para ser mucho mejores, como el caso de ustedes, que afortunadamente siguen, se sienten vulnerados. También están tomando esto como una bandera, donde obviamente van a poder ayudar a tantas personas que no saben cómo actuar. Entonces... Saludamos a esta hora, Violeta, al mayor Juan Carlos Gómez. Él está al frente del caso, conoce de primera mano todo lo que está ocurriendo. Mayor, bienvenido. Buenos días. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenos días para usted y todos los televidentes desde el Centro Cibermentico Policial. Mayor, ¿cómo puede una persona que esté siendo vulnerada de esta manera, como han compartido ampliamente Alejandro y Ana Carina con nuestros televidentes, acceder a ustedes para que ustedes se pongan al tanto y nos ayuden a investigar y sobre todo a capturar a los delincuentes? Recordar a todos los televidentes que en caso de ser víctima de un posible delito informático, pues nosotros tenemos nuestro CAI Virtual 24-7, el cual se puede contactar con la ciudadanía a través de nuestra página virtual, caivirtual.policia.com.co o a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, arroba caivirtual. ¿Qué tan seguido mayor le llegan a ustedes este tipo de denuncias? Recordar que en lo transcurrido del presente año se han recibido un total de 366 denuncias por delito de acceso abusivo al sistema informático. ¿366 denuncias y van 27 días del año? Sí. Impresionante. Teniente, hace unos días oíamos al Fiscal General de la Nación diciendo que tenía la capacidad de resolver un montón de casos en 8 o en 15 días. ¿Estos delitos son más difíciles de resolver o vamos a tener respuesta muy pronto de lo que está sucediendo con nuestra compañera? Recordar que en ese trabajo articulado que se realiza con la Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía Nacional, precisamente lo que estamos buscando es dar un resultado en el menor tiempo posible de acuerdo al transcurso de la investigación. Caivirtual.policia.gov.co, esa es una de las ventanas para que usted denuncie si le está pasando. Mayor Juan Carlos Gómez, ¿qué le puede pasar a una persona que se compruebe, que está compartiendo de manera indiscriminada y delincuencial este tipo de imágenes que no le pertenecen? ¿Cuál es la pena en el Código de Policía Colombiano? Bueno, en este caso particular podemos evidenciar que se trata del delito de acceso abusivo a un sistema informático, el cual oscila en una pena entre cuatro y ocho años de prisión, pero también al momento en que se divulguen las fotografías o contenido privado de la víctima, podríamos estar hablando también de un delito de violación de datos personales, el cual también tiene la misma pena, de cuatro a ocho años de prisión. Cuatro a ocho años de prisión. Usted que seguramente nos está viendo y le pareció muy chistoso compartir imágenes, no solamente de Ana y Alejo, sino de cualquier persona, se está exponiendo a eso, si lo llegan a agarrar, y sabe que ojalá lo agarren. Mayor, ¿se ve cada vez que la tendencia sube en términos de violación de la intimidad por medios cibernéticos? ¿Se ve que se puede controlar de alguna manera? ¿O tal vez, ojalá usted nos dé la buena noticia que está descendiendo con respecto del año anterior? Mayor, actualmente, en lo corrido del transcurso del año, se han presentado un total de mil setecientas setenta denuncias por delitos informáticos, y esto representa una disminución del cincuenta por ciento comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Mayor, ¿dónde podemos informarnos para saber cómo podemos prevenir ser víctimas de este tipo de ciberacoso? Porque hasta ayer también en diferentes medios de comunicación nos hablaban del peligro de mantener encendido algo tan básico como el Bluetooth de nuestro celular. ¿Cómo sabemos cómo evitarlo? Bueno, dentro de las recomendaciones que da el Centro Cibernético Policial, hay que tener en cuenta que todo dispositivo electrónico, módem, cámaras, TBR, pues tiene un usuario una contraseña de fábrica, por eso es necesario cambiarlos periódicamente, utilizando claves alfanuméricas. Asimismo, el tema relacionado frente a evitar abrir enlaces de correos electrónicos, mensajes de texto o link que de una u otra manera provenga de una persona desconocida. Hay que verificar constantemente la cantidad de dispositivos que están conectados a nuestro Internet. Muchas veces esta actividad no se realiza y en lo posible tratar de que nuestra red Wi-Fi no esté expuesta al público, ocultarla. Mayor, ¿qué se denota como un delito cibernético? Aquí estamos hablando de violación de la intimidad y de compartir imágenes que no le pertenecen a uno, pero delitos cibernéticos también tienen que ver con cuando le sacan a uno plata de la cuenta, cuando qué otras conductas ocurren en la red que tal vez la gente no las tiene claras como delitos cibernéticos. ¿Qué otras cosas pueden ser delitos cibernéticos? Tenemos el hurto por medios informáticos o semejantes, tenemos la violación de datos personales, tenemos el acceso o abusivo a un sistema informático, la suplantación de sitios web, la transferencia no consentida de activos, en fin, todos los delitos que se encuentran contemplados en la ley 273 del año 2009. Ana Karina, ¿cómo ha sido el proceso de ustedes desde el primer día con la policía? ¿Cómo han visto que ha ido progresando esto? ¿Y de qué casos les han hablado a ustedes específicamente? ¿En qué momento se falló para que se diera acceso a este tipo de delincuentes a su intimidad? Pues, Viole, el acompañamiento ha sido permanente, gracias a Dios, desde que pusimos el denuncio, el teniente ha estado en contacto con nosotros, nosotros con él. De hecho, las reuniones que hemos tenido con el teniente han sido precisamente para enterarnos de cosas que uno no se ha alcanzado a imaginar, que ocurrían, que podían pasar y que las estamos compartiendo aquí con todos ustedes. Y es precisamente lo de los grupos de Telegram, cómo circulan esas imágenes, esos videos, y que eso es un delito, como lo decía ahorita el mayor. La verdad es que están haciendo un seguimiento muy minucioso, tanto de los correos que nos han llegado a nosotros, de dónde provienen, como de ese tipo de grupos, donde se comparten imágenes, y como tú lo decías ahorita, finalmente terminan convirtiéndose en cómplices de este delito. Entonces, no podemos decir nada más, porque ya esto escaló a la fiscalía, ya tuvimos una primera citación, y la idea es poder llegar a las personas que están cometiendo el delito y que nos están acosando de manera constante, emocionalmente, a través de nuestros correos. Mayor, en caso de que una persona, afortunadamente este no es el caso de nosotros, si digo de nosotros, porque nos afecta a todos aquí en el programa, en Buen Día Colombia, somos una familia. Si una persona recibe este tipo de amenazas, de que te estamos observando porque es una amenaza, pero empiezan a extorsionar con dinero, ¿cuál es la recomendación de ustedes como policía? ¿Tienen que pagar? ¿Tienen que evitarlo? ¿Tienen que denunciar? ¿Qué hay que hacer? Nuestra invitación a toda la ciudadanía es a instaurar la denuncia penal, y lo puede realizar a través de nuestra aplicación a denunciar. O sea, ¿no hay que dar un peso? No, y hay que actuar rápidamente, Viole, porque, perdón, Mayor, otra de las cosas que nos decían en la policía de delitos cibernéticos es que la gente intenta llevar las cosas, o como quizá yo le decía a Alejandro, evitar exponernos, y por eso desde el 4 de enero estamos recibiendo esos correos, ese acoso, y resulta que afortunadamente nosotros lo hicimos a tiempo, porque inmediatamente, tan pronto yo recibí el correo, nosotros pusimos la denuncia, y ya esto lleva varias semanas con un seguimiento minucioso, y además con todo el equipo de personas que saben tratar este tipo de casos en la policía de delitos cibernéticos, pero sí hay muchas personas que dejan pasar mucho tiempo y dejan escapar a las personas responsables, entonces, cambian el correo, o se crea un correo falso, no llegan, no tienen la oportunidad de llegar a esas personas a través del seguimiento que le hacen por el IP, entonces, lo que yo le recomiendo a todas las personas es que denuncien, porque finalmente los delincuentes son ellos, nosotros no somos los que estamos cometiendo un delito, nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad, porque nosotros contratamos una empresa especializada en este tipo de cámaras de seguridad, nosotros no estábamos en un lugar público, estábamos en nuestra casa, en la intimidad de nuestro hogar, entonces no tenemos por qué sentirnos avergonzados, ni tener miedo de decir, de hablar y de alzar la voz. Anita, muchísimas gracias, Mayor, un abrazo para ustedes, muchas gracias por estas explicaciones, por toda la colaboración que hemos recibido, y vuelvo a decir, nos ponemos en plural, porque como lo dijo Violeta, somos una familia, esperamos verlo pronto, y que ojalá esto tenga un buen término, y capturen a los responsables, un abrazo mayor. Muchas gracias a usted y todos los televidentes.